Amigos de Boxero Todo Informa, estamos aquí con Osvaldo Quicle. Osvaldo, pues, una despedida de Christian Mijares con un poco, un trago amargo, pero así es el boxeo, a veces se gana, a veces se pierde, la gente le reconoce la gran labor que tuvo. Sí, un gran campeón mundial que tuvimos en México como Christian Mijares, gran representante en el boxeo, sobre todo aquí de la comarca Lagunera. Christian es un gran valiente, él exigió un rival de gran nivel para su despedida y, bueno, lo tuvo, no fue su noche, está en la etapa en que ya, bueno, ya vimos, debe retirarse y vendrán cosas muy buenas para su futuro, para Christian Mijares. Demostrando que en su última pelea, pues, enfrentando a rivales duro como es el Wilfredo Papito Vázquez, ¿no? Sí, un Wilfredo Vázquez que viene con todo, con mucha hambre, con todavía mucha juventud, mucha energía, y, bueno, lo logró conectar a Christian en un muy buen golpe y terminó la pelea y, sin duda, una gran despedida para Christian ante su gente, un rival de calidad, un rival de mucho reconocimiento a nivel mundial. Oye, ahora que Wilfredo Vázquez ganó y que está con ustedes por tres peleas, ¿qué viene para él con ustedes? Sí, bueno, hay muchas combinaciones que se pueden hacer con Wilfredo, la primera sería tal vez Johnny González, Rocky, hay mucho que hacer con Wilfredo aquí en México. Oye, hablando ahorita del Rocky, pues, ya otra vez va a pelear en la Arena Coliseo en la Ciudad de México, ¿cómo miras esta pelea? Sí, a mediados de julio pelea en la Arena Coliseo, es un gran peleador, Marlin Cabrera, un gran récord, nada más tiene dos pérdidas, y, bueno, lo vimos pelear contra un Johnny González que no lo pudo noquear, entonces eso nos va a poner un parámetro de ver Rocky en qué nivel está, si lo puede noquear o si le puede ganar, ¿no?, a Marlin Cabrera. Oye, y la próxima semana Miguel Miqui Román, el retador número uno de Miguel Alacrán Berchel, ¿va a pelear contra un invicto venezolano? Sí, la próxima semana estamos en Ciudad Juárez, lo estamos arriesgando muchísimo, Miqui Román es un peleador que le gustan los retos grandes, y para ganarle a Berchel tiene que pasar por este venezolano que va a invicto, y sin duda va a ser una gran pelea en Ciudad Juárez la próxima semana. En esa misma velada verá acción la Diana La Bonita Fernández. Sí, Diana es la próxima campeona del mundo mexicana, una gran boxeadora, muy bonita, por cierto, y, bueno, vamos a esperar a que se consagre la próxima semana en Ciudad Juárez. ¿Qué otros planes hay a corto plazo en promociones del pueblo? Bueno, tenemos una pausa por el Mundial en las próximas semanas, pero bueno, en agosto vendremos, saldremos con todo, vienen grandes funciones, en donde regresan Mariana Juárez y Johnny González, y vamos a tener unas grandes funciones para todo México. Mariana Juárez sí va con Jackie Nava, sí se armará el pleito. Seguimos negociando con Sampo, yo creo que en la próxima semana, sin duda, tendremos noticias. Perfecto, pues, Osvaldo, muy amable, y muchas gracias por tus palabras para Boxeo y Knockout Informa. Gracias, doctor.